Amore, amore Artístico Oración O Cuando me muevas te vejo la cabeza Cuando te tomas café que ves una sala Vengo a la vez, yo pido olivos pasados Mi aspiración es tu Ay, mujer, tú te estás dando en Roberts Conseguís controlarme y respirar Mi causa necesidad y colar Mi y Coca-Cola tu te sientes Así que estás en serio, diga, amore Si yo es por ti, no está aquella No es a mí, doctor, es para mí Mi corazón te acuerce, es sobre, amore Cuando tú no sabes, yo me lo siento Yo te voy a cambiar tu cintura en pez Vos está en tu vida, amore Pareciendo crazy, amore Te voy a sentir, que vos sé que me inspira Allí de ti te ir, no era así Romántico Amore, yo te voy a sentir, que vos sé que me inspira a fe Allí de ti te ir, no era así Romántico No te voy a sentir, no sé, no sé, no sé Cuando tú no sabes, no sé, no sé Vos está en tu amor Ah, sí, tú te hablar, tú te amar Un divorcio fuerte, me iré No, no sé en tu vida, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo te voy a caminarte sin tu piel No sé de tu dolor, pareciendo conmigo Amor, yo te voy a sentir Que vos sé que me inspira Antes de ti te lo eras, sí, romántico Amor, yo te voy a sentir Que vos sé que me inspira Antes de ti te lo eras, sí, romántico Lo voy a sentir Oh, yo te voy a sentir Oh, yo te voy a sentir Sormántico Amor, yo te voy a sentir Que vos sé que me inspira Antes de ti te lo eras, sí, romántico Amor, yo te voy a sentir Antes de ti te lo eras, sí, romántico Antes de ti te lo eras, sí, romántico No sé de ti lo eras, sí, romántico